Las civilizaciones romanas y griegas solían consagrar el cuarzo rosa a las diosas del amor y la belleza para recibir su bendición. Al día de hoy, este hermoso mineral sigue contando con benéficas propiedades que vamos a contarte. Cuando hablamos del amor, la primera relación amorosa que tenemos que sanar es la relación con nosotros mismos. Y allí el cristal fundamental es el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es la piedra angular del chakra del corazón. Entonces les voy a dejar un ritual muy pequeñito para que pongan en práctica. Les recomiendo que se consigan una piedrita pequeña. Estas se llaman cristales rodados, quizás un poco más pequeño que este. Que lo limpien, lo carguen y lo programen. Puede ser con incienso, puede ser lavándolo con agüita con sal. Y luego se lo lleven al chakra corazón o a la frente y pongan allí esa intención de sanación. Conversen un poquito con este cristal que ha sido un regalo de la naturaleza, diciéndole que ha llegado a su vida para ayudarles a sanar cualquier memoria de desamor que ustedes tengan, consciente o inconsciente. Luego cojan una cintica, un microporo, cualquier adhesivo con el que se puedan poner este cuarcito en el pecho, en el centro del pecho, en el chakra corazón. Los invito a que se lo dejen allí por una semana. Y adicional a eso, que cojan un cuadernito especial, yo lo llamo bitácora de cristales. Y en esa bitácora de cristales que empiecen a consignar todos los días, apenas se despierten cualquier imagen o cualquier cosa relevante que venga a su mente. Posiblemente esas ideas, esos pensamientos que vayan surgiendo no tengan ninguna relación con algo consciente. Pero ustedes van a ver cómo con los días irán apareciendo más imágenes, irán apareciendo más recuerdos, irán apareciendo más memorias relacionadas con su experiencia con el amor. Y poco a poco, usted va a ir experimentando cómo ese chakra corazón se abre, cómo se expande y cómo va a sanar esas experiencias dolorosas, conscientes o inconscientes.